Mira el mapa, por favor, te lo pido Acepté, Iren Yo acepté, me estoy viniendo No, voy a llegar a matar a unos 5 Uh, la viruta, maestro La viruta, a ver, a ver Viruta, a ver Upa Bueno, ahí te dí la bienvenida Que amigo mío Uy, este mapa está lindo Chupame la trama, boludo El mapa está lindo Uy, que osquera Vaya pegadito, ¿qué pasó? Toma, que toma, que toma, toma, que 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 tomatá Está de gorda, copión Oh, me pego en el... Taca, 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 taca Ah, chúpame la verga, bien chupada bien hasta el fondo, bien los escrotos... El escroto bien maniñada, boludo Taca, taca La bolsa... Que es ese tango boludo La bolsa de los huevos mani Uh en la cabeza Se esta escuchando un tango cambalache por ahí Ay que lástima Keko Que es en la contra? Uy ¿Qué? Uh Lo está quitando No, pero en counter post Juley A ver, pile No, pero posta, contra, posta Añame un paintball, guirote Chupame la concha Ojo de puta, me mataste como 25 veces y ahora Te ven a quejar Si, dos o No hay uno de paintball acá en el GTA me parece ¿Vos estás jugando con el Zoom Stick? Ah no, hay un crack Pará Fabi, pará Uh Todo en la pierna, me lo haría Uh No 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 Ah hijo de puta Ah todo eso No 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 Chupame la concha No No La Jeta Esa no me la esper escucha me volaron la nuca de un cabezazo ah chupame la concha boludo chupame la concha ah esta relajado de mazo chavo esta relajado mal hay alguna forma que lo mate un platazo o un tiro en la cabeza agustín lo mate un tiro en la cabeza ah hijo de puta pero estoy tuyendo la cabeza golfer terrible esta buen rico no el polvo te comento no 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 caigo de punta caigo de punta no la concha de tu vieja no 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 uy me cago el raton me cago uy raton uuuh raton y eso que no viste una pija si no te tira de la cabeza o de cura que hace salir un jeep de ahi del bosque? que le pasa a esto? eeeepa amigo que paso? no pasa nada viejo el jeep, el jeep esta... como no te di con ese covete la concha? mas que ande pibe al estilo jerry ah ese cree que suena me estan disparando con de todos lados boludo me rompieron la goma, chupame la concha suena si pulitaque boludo pero no no ah me pinte ayyyy el tio me pinchó una goma viejo no, no eeeepa que coide que coide cuanto resentimiento no que coico que coico este jeep hijo de puta se esta resacola Hijo de un puto ¿Por qué no tienen las balas anti balas? Ahí va la bala perdida, jóvenes Uh, tienen la gola llena, gendarmería ¿Qué es la SWAT de la Ferrer esto? ¿Qué les pasa? ¿Dónde está Chepo? No me rompas la concha, boludo ¿Qué game de mierda? ¡Corre del medio que tengo que pasar! Ya, no me tomó Chepo, ¿puedo tener un chupada? Tengo la gola Nada, así nunca voy a tomar tiempo, porque se me cruzan ahí con el enfermo mayor estado de mierda ¡Corranse! ¡Corranse! Ah, si esto era la que estoy acá, no se puede jugar así Ché, a mí no me pincha ninguna goma, boludo No sé por qué No sé por qué ¿Qué es la goma de mierda? No sé por qué No sé por qué No sé por qué Sí, sí, sí Hay que correrla también a sí la goma eh claro, vas a jugar con el tetra mirá lo que es esa tetra no te rechubas tetra, más pibe rechubas la luna me pincharon la goma, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? pero no tiene neumático en ti, bala, a mi no me pincharon ninguno todavía a mi no me pincharon casi ninguna goma a mi no me pincharon ninguna el temazo es el que suena de fondo es la radio de umpa loompa a mi no me pincharon a mi no me pincharon ojo de ahí a mi no! ajá una a mi no! ¡Gracias! Uy, volvió a agarrar una depresión terrible Ah no, tuvo nada de cortar Agarré una depresión terrible Qué tarado Te dejé un cheat boludo y te subí hasta Andemí en el 2000 Qué pelota de esta de fondo Te le prendí el fuego de la bota Pato, Pato